En el vídeo de hoy vamos a ver cómo hemos redistribuido toda esta cocina para poder instalar una península, nuestros famosos desayunadores y toda la zona de lavadero unida a la cocina en una sola distancia. Así que quédate porque empezamos. Me llamo Paul Caneda y si has llegado hasta este vídeo muy probablemente sea porque le estés empezando a dar vueltas al posible diseño de tu cocina. Entonces voy a dejarte abajo en la descripción un enlace con el que te puedes poner en contacto directo conmigo o con cualquier persona en equipo para que te podamos ayudar en el proceso de tu futura reforma. Y también te dejaré un portafolio con todas las reformas que llevamos hechas hasta el momento para que puedas empezar a darle vueltas a los colores que quieres utilizar, las distribuciones, otras cosas que no tenías en mente y de manera que luego vengas a la tienda y lo hagamos todo mucho más sencillo para hacer la cocina de tus sueños. Lo más importante de una reforma siempre son las dimensiones que tenemos en la cocina. En este caso tenemos de largo 3,90, en todo lo ancho 3,80, 2,32 de alto y algo también muy importante que siempre dejamos bastante secundario son las zonas de paso. En esta zona de aquí tenemos 84 centímetros, lo mínimo que se pide son 80, de modo que cumplimos. Y el paso que tenemos de la península a la zona del desayunador es un metro. Te voy a explicar los materiales que hemos escogido para este proyecto. El color principal es el blanco mate, blanco seda, que en este caso también es antigüella. Eso quiere decir que la primera mano que pasamos nunca se va a ver y las siguientes con un trapo un poco humido se van sin ningún tipo de problema. Es el material más limpio que existe actualmente para las cocinas. También lo hemos combinado con nuestro Arctic Halley, que es la imitación madera, con esta beta que podéis ver tan marcada y que da un toque un poquito rústico. En este caso la hemos hecho vertical pero también la podemos hacer horizontal si así lo quisierais. Y la hemos combinado también con el Decto Enzo, que es el material porcelánico que imita el mármol con estos colores y estas betas que podéis ver que van perfectamente de la mano con la madera y los materiales escogidos para este proyecto. Y por último, pero no menos importante, el interior de los muebles. La cocina es toda clara por el exterior pero a nosotros en Cuinago nos gusta mucho hacer contrastes que quedan muy elegantes y en este caso hemos hecho el interior en antracita y los cajones de aluminio Allegra Box que cubren toda la altura del mueble, de manera que nada se puede escapar por los lados. Vamos a empezar por toda la zona de columnas. La primera pieza que tenemos es la columna de horno y microondas, la columna más famosa. La primera columna que tenemos es la del horno y microondas. En este caso, la columna es de 2,15 metros más los 10 centímetros de zócalo, un total de 2,25 metros. En este caso, hemos puesto el horno y el microondas de la serie Balai cristal negro que queda perfectamente con el interior y el exterior de esta cocina. El exterior porque da un poco de contraste y el interior porque también es oscuro. Y algo que no hemos visto hasta el momento es, en la parte de abajo hemos puesto los cajones, pero en este caso los hemos puesto vistos. No hemos puesto la puerta con los cajones interiores que habéis visto en todos nuestros anteriores vídeos. Que sepáis que también se pueden poner en el exterior sin ningún tipo de problema. La parte de arriba la abrimos con un pulsador también de color negro a juego con el interior del mueble y cerramos sin ningún tipo de problema. Seguimos. Como ya viene siendo costumbre en el canal, también tenemos nuestros famosos desayunadores. En este caso, el mueble es de un metro y hemos hecho el cubertero en la parte de arriba, 14 centímetros de alto y el cubertero de madera tintado en color negro para que combine mucho con el interior del mueble. La parte de en medio, el cajón de 24 centímetros. En este caso, nuestros clientes han puesto aquí los platos. También con el autofreno y la parte de abajo, el de mayor capacidad, 38 centímetros de alto. Y en este caso, tenemos un par de cajas para poder distribuir todo lo que queremos almacenar en este mueble. La zona de en medio, el mueble alto, en este caso, es de fondo reducido, 35 centímetros. Lo hemos hecho con la misma madera que habéis visto en el inicio del vídeo. La apertura es abatible hacia arriba. Dejamos aquí todo donde queramos. Las bisagras soportan el peso completamente y cuando queramos cerrar empujamos un poco y con el autofreno siempre acaba cerrando sola. Y la parte de arriba son 60 centímetros, el mismo fondo que tenemos en los muebles bajos de toda la vida. En este caso, pulsador, soltamos y abre completamente solo. Luego, si queremos darle un poco más, lo subimos con la mano y sin ningún problema. Y para cerrar, acompañamos y pulsador. Y por último, en esta zona de aquí tenemos el frigorífico Bosch, de color blanco también a juego con los muebles de la cocina. Y en la parte de arriba, un pequeño altillo para cosas muy de uso secundario, un poquito pequeñito, que también nos sirve para almacenar. Llegamos al final de las columnas. Toda la parte esta de aquí que veis, esto detrás hay un pilar, lo hemos forrado para que siga toda la continuidad en toda la zona de columnas. Este pilar cerraba toda la cocina en esta distancia de aquí y separaba la cocina de la galería. Luego, al forrarlo, hemos continuado con esta columna de aquí, que es una despensa. 50 centímetros de ancho y con los cajones interiores, que siempre os recomiendo en todos los vídeos, que siempre que podáis, cajones interiores. Es lo más práctico que existe. Sobre todo para la parte de aquí abajo, que es la más complicada de acceder. Extraemos el cajón, cogemos lo que queremos o dejamos lo que queremos, cerramos con el autofreno y lo tenemos listo. Y por último, tenemos la columna de caldera. En este caso tenemos el calentador y también lo podemos aprovechar para escobero, porque esta columna nunca viene con trasera, porque tiene que salvar todas las instalaciones que tienen que pasar por detrás. Pero luego podemos en todos los lados, incluso en la puerta, colocar distintos accesorios para todo el tema de escobas, aspiradores y demás. Y algo que es un detallito muy pequeño, pero que es de lo más importante en todas las columnas, es el tensor. Cuando son piezas muy grandes, siempre ponemos un tensor que es una plaquita de metal que va incrustada dentro de la puerta, que lo que hace es que esta puerta nunca vaya a coger ninguna forma extraña, ni a lo largo de los años. Si coges un poco de forma, es muy sencillo porque atornillamos de arriba, atornillamos de abajo para apretar y la puerta automáticamente vuelve a su estado de serie. El principal problema que teníamos en esta cocina era que teníamos muy poco espacio de encimera de trabajo. Entonces, al darle vueltas y redistribuir toda la cocina, tirar el tabique que separaba del lavadero, pudimos instalar una península como la que podéis ver aquí. En este caso tenemos 2,20 m de ancho por 2,20 m de largo por 65 cm de ancho, en el mismo material que os he comentado al principio, el porcelánico, que es el tecto lenzo. Lo que hemos hecho es dejar un metro de volada de manera que nos puedan entrar perfectamente 2 taburetes y 2 personas puedan estar aquí perfectamente comiendo, desayunando, cualquier cosa. Nuestros clientes son 2 personas, entonces con 2 taburetes ya hacíamos de sobras, teníamos más que suficiente. Y el metro restante que tenemos lo hemos aprovechado para hacer un gavetero. En este caso hemos hecho 2 cajones de 38 cm de alto y en la parte de arriba hemos dejado nuestro famoso platero. Los pivotes con la base perforada que nos permite escoger el diámetro de los platos y dejarlos completamente compactos para que al abrir y cerrar el cajón no tengan movimiento y no se puedan dar golpes entre ellos para romperse. Y la parte de abajo, mismo funcionamiento, 38 cm de alto para tener máxima capacidad de almacenaje. Seguimos con el otro frontal de la cocina. En este caso hemos hecho la pica de sil granil como en todos nuestros vídeos, de manera que buscando un color que vaya bien con la encimera, en este caso es el color blanco. Como podéis ver se funde perfectamente con la encimera y queda perfecto, mucho mejor que con el acero inoxidable. Y en este caso hemos puesto el grifo acompañado del dispensador de jabón. El dispensador de jabón se rellena desde aquí dentro. Ahora mismo la he liado un poquito pero no pasa nada. Y ambas piezas las hemos hecho de acero cepillado. Es un acero, es acero inoxidable mate. Es mucho más limpio que el cromado de toda la vida que teníamos en los grifos. De manera que los dedos no vais a ver las marcas cuando estéis manipulando, abriendo o cerrando el grifo o cualquier cosa. Luego en este mismo módulo tenemos el cajón de arriba que como siempre os explico hacemos el cajeo en U para salvar todas las instalaciones que tenemos detrás. Y en la parte de abajo en este caso hemos ubicado también los cubos de basura. Este mueble, el módulo de la fregadera, lo que hacemos nosotros es todo lo que es el interior del mueble, el casco, las costillas, lo revestimos de tablero marino. Es la madera que utilizan para los barcos. Este mueble es el que está en contacto siempre con el agua. Entonces de este modo revistiéndolo con esta madera hacemos que sea mucho más duradera la vida útil de este mueble en el caso de que hubiese alguna fuga de agua o que goteara el desagüe, cualquier cosa que pudiese pasar ahí dentro. De esta manera nunca se va a hinchar. Y continuamos con el otro lado, la zona de la placa. En este caso hemos hecho un mueble de 90 centímetros hasta llegar al pilar y el mismo que hemos visto en el otro lado. Tenemos el cubitero de madera tintado de color negro y en este caso hemos instalado el cuchillero y el accesorio para los papeles de albal y el papel film. Y como hemos visto en el otro lado tenemos el cajón de en medio de 24 centímetros. En este caso tenemos aquí las ollas y para terminar el de máxima capacidad 38 centímetros por 90 de ancho. Aquí en el cubitero hemos guardado el mando. Este mando sirve para todas las funciones que nos puede dar la campana. En este caso hemos encendido la luz para tener todo el frontal completamente iluminado y como podéis ver tenemos la campana aquí. La campana es de 90 centímetros de ancho y la tenemos instalada dentro del mueble. Aun teniendo la campana dentro de un mueble como podéis ver se puede aprovechar perfectamente el espacio. Incluso podemos colocar estantes en la zona media del módulo alto. Cerramos con el autofreno y lo tenemos. Continuamos con los demás muebles altos. Tenemos el primero de 60 y el siguiente de 70 con dos puertas. Estos módulos son con estantes regulables en altura. Tenemos los puntos que nos deja marcado el fabricante para nosotros mover el estante en función de lo que queramos ubicar en cada estantería. La parte de arriba normalmente son para cosas bastante más de uso secundario. Y la parte del primer estante y la propia base del mueble son para cosas de más uso cotidiano e incluso de lo que utilizamos más para cocinar o para limpiar. Como podéis ver aquí tenemos ubicado el otro pilar que os he comentado al principio del vídeo. En este caso lo hemos revestido con el mismo porcelánico que hemos que os hemos mostrado el decto enzo. Hemos cubierto todo el pilar para que tengan a continuidad la zona de lavadero que os explicaré ahora con la zona de trabajo. Aquí tenemos toda la zona de lavadero. El primer módulo descubre la lavadora. En este caso no es de integración y lo que hemos hecho es ubicarla en un bastidor que hemos hecho para que quede dentro de un mueble. Y la acompañamos con la tolva para la ropa sucia. Tenemos toda la ropa aquí y únicamente tenemos que irnos al módulo de al lado que es donde tenemos la lavadora. Y para terminar y acabar de darle servicio a toda la zona de la lavandería tenemos los módulos altos que en este caso están vacíos pero son perfectamente útiles para todos los productos de limpieza o lo que tengamos que utilizar para todo lo que tiene que ver con la limpieza de la ropa y demás. Algo que no os he comentado al principio del vídeo es que esta misma reforma que hemos visto hicimos lo mismo dos plantas hacia arriba pero con una distribución completamente diferente. Aquí arriba te dejaré una etiqueta para que vayas a ver el vídeo y puedas comparar las dos distribuciones que hemos hecho y de este modo me dejas en los comentarios cuál es la que más te gusta o cuál harías tú para la cocina de tu casa. Una vez dicho esto espero que te haya gustado mucho esta reforma que hemos visto hoy. Te dejaré abajo el enlace para que puedas contactar conmigo o cualquier persona de mi equipo para que te ayudemos en darle forma de tu casa y nos vemos en el próximo vídeo.